Hola, 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 bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar un poquito de las noticias de la semana del élite. El día 26 se publicaron un vídeo con más cositas para que veamos cómo es la Type-H, la Type-8. Que es una nave de transporte que la verdad a mí es de los skins de los que más me ha molado, de los que han hecho hasta ahora. Y bueno, parece que están cumpliendo un poco esa hoja de ruta en la que van a ponernos hasta... Creo que comentaron... Me han comentado hoy por aquí que dijeron que cuatro naves... A mí me suena que dijeron naves durante todo lo que queda del año. Pero bueno, pues cuatro naves, pues si son cuatro, son cuatro. Tampoco vamos a discutir. Entonces, pues yo pensaba que iban a ser menos, ya os digo. Así que... Type-H, Type-H. Vamos a... Vale, esperaros que os capturo esto. No sé cómo se verá. Vale, ahí está. Os capturo ahí el pequeño vídeo. Vale, vamos a echarle un poco el ojo al vídeo este. Vale, que es el vídeo que han hecho comentando la nave. Y tal, y para que la veáis un poquito en movimiento. Vale, en agosto, el día 8 de agosto, estamos a día 28, ¿no? 28 de junio. Hoy, el día 26, hace dos días, enseñaron la nave ya así y han explicado un poco los módulos que tiene, etc. Yo no me voy a meter tanto en tantas historias porque todavía está en prueba. Y no sabemos exactamente si al final acabará teniendo los módulos que han dicho hoy. O dentro del momento que salga va a tener alguno menos, alguno más, no lo sabemos. Entonces yo no me voy a meter en ese berenjenal, ¿vale? Porque, como veis, trabajo en progreso, ¿vale? Todavía están acabándola. Pero sí que han dado una fecha aproximada y han dado un poco especificaciones de la nave, ¿vale? Lo primero, vamos a echarle un ojo, va. Vamos a flipar un poco con el trailer, ¿vale? Esto está aterrizada, ¿vale? La nave ahí. Veis que es una nave mediana, importante. Es una nave de transporte mediana. Hasta el momento, naves de transporte es mediana. Bueno, la Type 6, no sé si es mediana o es pequeña. La verdad es que nunca me acuerdo. Y la Killback es mediana, pero es un carguero de transporte. O sea, es un combat... Es un carguero de combate. Es una cosa rara. Entonces no transporta tanto como otras. Pero bueno, aquí tenemos esta, ¿vale? Que mirar cómo es el skin a mí me parece brutal. Se le mueven las cosas. Naves con cosas que se mueven siempre molan, ¿vale? Así que mirar cómo vuela. Tiene pinta de tener una potencia de motores considerable para una nave de transporte. Algo que siempre se agradece para poder largarte de los piratas. Repetimos. Es una nave de transporte, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver quién intentemos combatir con ella, etcétera, etcétera. Sí. Pero las armas no son su punto fuerte, ¿vale? Y el escudo tampoco. O sea, es una nave de transporte mediana. Y vais a decir, ¿y qué ventajas tienes? Si ya teníamos naves que transportaban medianas y grandes y pequeñas. Teníamos alguna, teníamos alguna, ¿vale? La Type 7 es grande. Aterriza en una plataforma grande. La Type 9 aterriza en una plataforma grande. Transportan mucho y todo lo que quieras. Pero para las estaciones medianas, la nave que hasta el día de hoy era el carguero de por excelencia. O la nave de pasajeros en estaciones medianas por excelencia. Que hay que decir que también nos falta una nave de pasajeros mediana. Era la Python. La Python normal, ¿no? La Python normal siempre ha sido la nave insignia de hacer misiones porque es la nave mediana con más capacidad que podía y con más cantidad de módulos que podía aterrizar en estaciones medianas y en cualquier sitio, ¿no? Y por eso casi siempre elegíamos esa nave en vez de una nave grande de pasajeros o una nave grande de transporte que te limita a dónde puedes ir, ¿no? Entonces lo hacíamos casi todo muchas veces con una Python, ¿no? A menos misiones concretas que íbamos a estaciones grandes y que lo hacíamos con naves grandes porque sabíamos dónde íbamos, ¿no? Sabía dónde te metías. Pero cuando no, siempre era la Python, ¿no? La Python de pasajeros, la Python de esto. Bueno, pues tenemos la nave mediana. La nave mediana. Esta nave lleva los tres módulos de seis de la Python y un módulo de siete, ¿vale? Y aparte unos cuantos módulos medianos. Creo haber escuchado bien en los comentarios que han dicho que tiene hasta nueve módulos secundarios, ¿vale? Así que, como nave para transportar y probablemente como nave para pasajeros mediana, va a romper los moldes. Vamos a dejar de utilizar la puñetera Python para todo, que a mí específicamente el skin de la Python me resulta bastante repelente. La nave es útil, evidentemente, pero es fea de cojones. No nos vamos a engañar. Lo siento para los que os parezca bonita, pero ante gusto, ya sabéis cómo va. Sin embargo, esta me parece guapísima y me parece que va a rellenar un rol que lo teníamos un poco encasillado en Python porque no hay otra cosa, ¿no? Si querías utilizar una Cryt, por ejemplo, sabías que ibas con un módulo menos. Aunque tenías el Fighter, no sé qué, pero si encima le ponías el Fighter, pues todavía perdías más transporte. Sin embargo, con esta nave... Esta no sé si lleva Fighter, ¿eh? Ya os digo. Yo la veo gorda y grande. A lo mejor puede llevar Fighter, no lo sé. No sé si lo han comentado, ¿vale? Si lo han comentado no me he enterado. Lo que sí que sabemos es eso. Creo que han dicho hasta 9 módulos, 3 módulos de 6, algunos más de 5, 4, etc. Y un módulo de 7. O sea que va a tener un escudo potable. A lo mejor el escudo no es tan potable, por lo que sabemos que las naves de transporte suelen ser bastante grandes en comparación de lo que el escudo es capaz de cubrir. Y el escudo, incluso el escudo de 8 en la Type 9 es una mierda. No es nada en comparación con la Type 10. Pero aún así, el skin de la nave es brutalísimo. A mí me parece especial. O sea, me parece brutal. Es muy bonita, tío. Y el rollo de que se le desplieguen los motores y tal. Me parece que se le han currado un mogollón. Esperemos que sigan en esta línea de sacar naves que vayan cubriendo roles. Incluso porque, vamos, ahora han sacado la Python 4. Que sí, que es verdad que es la nave mediana que más daño potencialmente puede hacer. Aparte de la Cry con el Fighter. Que no es una nave de combate. La nave de combate que potencialmente puede hacer más daño. Aunque gire peor que otras, etc. Pero la Python 2 que han sacado hace poco. La Python 2 sale en agosto para todo el mundo. Y esta, no sé si el pre lanzamiento o el lanzamiento han comentado en septiembre. Imagino que será pre lanzamiento y pagarla. Y luego por dentro de X, al mes siguiente o al otro, igual sale para todo el mundo. No lo sé. Pero han dicho septiembre. Al final de este vídeo, si lo queréis ver, está en YouTube. Si queréis os pongo el enlace en el vídeo de YouTube mío. Si lo queréis ver, pues el señor que está hablando, que yo no lo dejo hablar porque estoy hablando yo. Comentan algo de septiembre. En agosto la Python. O a lo mejor es en agosto sale para probarla y tal pagando. Y en septiembre para todo el mundo. Así que lo tenemos ahí al lado. Así que lo he dicho. O quizás salga el mes que viene para probarla. Y luego, no lo sé. Ya os digo. No quiero meterme la mano al fuego. Pero han dicho septiembre. No sé si septiembre es la fecha de lanzamiento para todo el mundo. O la fecha de test. ¿Vale? O sea, de test de comprarla anticipada. ¿Vale? No lo sé. Pero septiembre han dicho. Al final del vídeo lo dicen. Así que a mí la nave me parece guapísima. Me parece que nos va a rellenar un rol. Yo, por ejemplo, tenía esas Pythons de pasajeros. Y esa Pythons, la que llamo Pythongeros y la que llamo Pythons Calabaza o no sé qué. No recuerdo. Que una es para transporte y la otra es para pasajeros, para estaciones medianas. Que por fin me voy a quitar de encima. Porque la llevo sin armas y sin nada. Es de las pocas naves que llevo sin armas. Y esta, al parecer, saca más velocidad punta incluso. O sea, que a la hora de que lleves pasajeros y quieras salir zumbando, seguramente mone más. No han comentado mucho de las armas y de los módulos secundarios. Yo no me he enterado demasiado, pero ya os digo. El hype está ahí. La nave está muy chula. Las fotos ya prometían. Y ahora en el vídeo promete todavía más. Yo, por lo menos, tengo el hype por las nubes. Entonces, simplemente con que sea una nave de transporte del tamaño que es y que supera la Python ya me parece brutal. Así que se supera la Python por lo que digo. Porque al final, en ese rol, estábamos encasillados en esa nave que, indudablemente, era la que más módulos tenía. Y la que utilizábamos más eficientemente para ese rol. Entonces, para esos dos roles, un poco transporte pasajeros en ese nivel, estábamos utilizando una nave multipropósito que no era exactamente la más... No sé, no teníamos una nave específica para eso de estaciones medianas, estación en la que puedas aterrizar con cualquier nave. Tener esa nave de transporte. Y la verdad es que se echaba en falta. Y por fin, por fin la tenemos. Esperemos que sigan sacando naves a este ritmo, porque la verdad es que mola mucho. Y vayamos viendo naves con este tipo de diseños así, menos convencionales, vamos a decir, ¿no? En plan, pues no sé, en plan ya tope de ciencia aficioneros. Con las cabinas atrás, brazos raros, no sé qué. Estas naves molan, estas naves molan. Así que que se les muevan cosas, que se muevan cosas siempre mola. Así que eso. Si os mola el vídeo y eso, por dejarme obvio esta opinión, decirme qué os parece. Qué os parece que por fin se vaya a completar un poquito ese rol. Que ya os digo, que la Python lo hacía de puta madre, vamos por partes. Pero, joder, se echaba en menos poder elegir un poco más, ¿no? Un poco más de elección, ¿no? Que tuviéramos un poco más de elección sin perder tantas características, ¿no? Porque ya os digo, si utilizaras una Krypton o una Phantom, pues evidentemente perdías mucha carga. O muchas cabinas de pasajeros. Y si querías utilizar algo más grande, pues ya ibas a plataforma grande que no podías aterrizar en de esto. ¿Qué os parece que vayan rellenando esos huecos, no? Y bueno, no sé, ¿qué opinión tenéis? ¿Qué naves creéis que podrían poner en el futuro? ¿Qué esperáis que pongan en el futuro? Y todas esas cosas, dejarlas en el comentario de YouTube y eso. Y nada, si os ha molado el vídeo, darle a like, compartirlo, todas esas cosas. Darle mucha caña de élite. Os veo en los directos. Para la gente que estáis aquí, nos vemos en un minuto. Para la gente que hayáis visto esto en YouTube, pues nos vemos en el próximo vídeo. Así que eso, ser buenos, comer mucho y hasta el próximo rato. Os dejo esto sin cámara un momento y ahora corto el vídeo.